A repueste de los temas inéditos que traemos, eso se va a estar Culiacán, Sinaloa El canelillo dice más o menos, ¡sás! Y que suene la alianza privada, viejo ¡Eso! El mundo ha dado muchas vueltas, un día lo tienes todo, otro día no tienes nada Yo me enseño como chingarle, pa' ir a superarme y también aguantarme De todos los criticones que siempre andan en la calle La vida me ha dado golpes, de ellos he prendido, he sobresalido Siempre con la frente en alto, sigo firme en mi camino No me dan ganas de fiestarme, jalo la alianza y una buena banda Que no falten las plebitas, que esto suena desde la hada ¡Eso viejo! ¡Aso Culiacán, Sinaloa, viejo! Así es, un saludo al compa Canelo, compa Moy ¡Seis, seis, siete! Y que suene ese riquito, compa Angel Y esa tubona como papas Riverside, donde radico Tengo muy buenos amigos, que andan al tiro En Lulgi 4x4, siempre me han visto en el cerro patrullando Fumándome un blote, para estar bien relajado Juliacán, mi linda casa Donde me criaron, desde morro trabajando Traigo la escuela de mi padre Humildad y respeto, lo que me enseñaron Y bendiciones de mi madre, en la mente yo las traigo Para los que están presentes Mis buenos amigos, que estamos al tiro Los amigos son contados No confío cualquiera, siempre lo he dicho Ya se despidió el Canelo, ya saben donde radico ¡Eso!